Padre Eres mi mejor amigo, por eso te digo como tú no hay dos Eres mi mejor amigo, por eso te digo como tú no hay dos Aprendí todo lo que me enseñaste a ser honesto y trabajador Los sabios consejos que aprendí contigo Padre eres mi amigo, eres el mejor Padre, recuerdo cuando niño, de la mano con cariño salíamos a caminar Hoy celebramos tu día, brindemos con alegría, felicidades papá Hoy celebramos tu día, brindemos con alegría, felicidades papá Aprendí todo lo que me enseñaste a ser honesto y trabajador Los sabios consejos que aprendí contigo Padre eres mi amigo, eres el mejor Padre eres mi amigo, eres el mejor